¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mega Man X6. Nos queda solamente un Maverick, pero también nos faltan algunas zonas secundarias, que esas las quiero dejar para otro vídeo, porque igual son un poco interesantes las zonas secundarias. Vamos a ir ahora al Laser Institute. A luchar contra Shield Sheldon, creo que era el nombre. Vamos con la Blade. Esta etapa yo había entrado, pero había entrado solamente a sacar la parte de la Blade y después me salí. Me falta la zona secundaria, que es la parte más larga de la etapa, y la zona principal, que creo que llega el tiro al jefe. Estás en el Instituto Laser, es uno de los sitios más secretos del mundo. Este instituto no existe oficialmente y tenemos poco trato de allá. Pero es obvio que esta instalación está infectada por la pesadilla, así que echemos un vistazo. Este es el nivel en el que había que controlar los láser. Esto. Este es el nivel en que había que controlar los láser. Esto. Es una lata. La vez que vine la sufrí, galera, pero igual tenía poca vida. Estaba a nivel... O sea, tenía poca más fuera. Para acá, para acá. Ven. No está mal. Y la cargada que hacía. ¡Oh, mira! ¡Es un torminico! ¡Qué buena! Está bueno y bueno. Acuérdense que el jefe este del tiburón es como que reiviar a los jefes de los otros me van. Ahí sí. ¡No! ¡Ah! No me sirve así. Ahí sí. Me voy por abajo primero. Yo creo que es el camino más largo. Ah, está lleno de tortillas. Ya, ahí sí. Ahí. Si yo la dejo como estaba recién, puedo entrar ahí al lado. Y ahí creo que está el jefe. Pero a mí me interesa venir para acá. Ahora está complicado. Así que mejor partir de atrás para adelante. Ya debería caer. Así. No. Así. Ahí. Ahí o no. No, así creo que. Ya. Ah, claro. Tengo que darle energía a los láser rosados. Ya, es hora. Ahí. La espada. Ahí está. Ahí. 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 Ahí está. Ahora le doy energía a los láser rosados. Tengo que hacer que me sigan. Ahí. Tengo que hacer que también me sigan. Ahí. Láser, ven para acá. Para acá por un momento. Ahí sí. Ahí sí. Ah, pero él... Pégate. Ahí? Ahí, ahí sí. Eh sí. Ahí se obrió. Se obrió. Y paso. Ya. Pasó la parte complicada. Allá al lado estaba la blade y vi un jefe que me había matado. Ya pero aparezco de acá, ¿cierto? Sí. La metida es interesante. La arregla. Alguna llegó ahí. Creo que hay que suicidarme, ¿no? Oh, no le hizo nada Sin caerse, cielo, sin caerse Esta es la segunda parte Esta no me acuerdo de nada ¿Qué dices? ¿Qué es este lugar? ¿Qué se supone que deba hacer? Me encantan los diálogos sin sentido Oh, mira, esa es la ambición Creo que la chau Lo que puedo hacer es hacer que me peguen No, ¿cómo lo hago? Quiero hacerlo más rápido Ah, que no puedo No puedo escalar ahí Tendría que ser para arriba Hay que hacer el escalar una vez y saltar hacia arriba No, no llego con la chau Sigo así Ay, entonces voy a venir con la chau Al tiro no, no, si no voy a perder esos bichos de ahí Y ahora sí Estoy de vuelta con la chau Creo que le cuesta un poco matar a estos monos a la chau Ahí Ahí y ahí Ojalá tengan algo bueno Y si no ¿Para qué vine? Por eso que por aquí debe haber uno de esos que están súper mal ubicados No estaba tan mal Ya me queda el de allá No, ve... Tras destruistically Claro que se van con... Esos bichitos se van con los furosables estos Creo que las p Deswegen se malarren de una Ay, no se murió a la ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Me cago! Tengo que matar a sus manos Me pego en el aire No pasa Baru, pasale a la mantril. Ahí sí. No la mantril, le hago. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí yo. Aquí nos está esperando nuestro viejo amigo de Mega Man X5. ¡Dinamo! ¿Dinamo? ¿Aún vives? Yo también te extraño, pero... ¿Sabes lo que dicen? La discreción es la mejor parte del valor. Ahora tenemos las pesadillas y al impostor de cero. ¿Y solo viniste por eso? ¿Impostor de cero? Vete ahora. ¿Por qué no hablamos un poco más? Bien. Vamos a ver quién reúna más almas de la pesadilla. No me sirve tanto el sable cargado. A pura Chirigal no. ¡Ya! No, no, no. Ya sé que me sirve un apu. El sable. El sable normal. Este. ¡Mira! ¿Qué opa viendo ahí? Toma, tío. Toma, toma. Dice toma, ¿no? Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. 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 Y ahora sí vamos al nivel a luchar contra el jefe. Lo que pasa es que yo quería llegar a ese nivel con... ...con cero. Para usarlo un poco. ...aún no estoy derrotado. ¡Jana! 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 Ah, ya, por lo menos me dieron un equipable. ¡Dos equipables! ¡Tres! ¡Ah, mira! Buena. Weapon Plus. Eso me hace pegar más con las armas. Igual es buena. Energy Saver que me hace gastar menos... ...eh... ...barra de... ...de armas. Y Deep Barrier creo que es... ...que cuando me pegan... ...ese tiempo que está ahí parpadeando sin que te puedan hacer nada... ...dora un poco más. Así que vamos a ir con cero ahora. A esta etapa. A usarlo un poquito porque creo que ni siquiera le he mostrado las técnicas que tiene. ...es que no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. La cosa es que cero se ha quedado con poca vida. Mega Man sacó todos los corazones y las mejoras de vida. Por eso no lo estoy usando tanto. ¿Ven que tiene la barra de energía chica? Y a cero Ese es el ataque normal El típico Ataca así Tiene la técnica del lobo Que se puede pegar en los techos Como la Shadow Que se pega en los techos Pero una vez arriba Puedo empezar a tirar Ataques de hielo Y cuando tenga el techo Lo muestro Tengo esta Hacia abajo Tengo esta No tengo Ah, las libélulas Que son las normales Esta Este es el giga attack Del de láser Tengo, tengo este Ese es buena Ese golpe pega un montón Y destruye las cosas Destruye casi todo en realidad ¿Cuál me queda? El de fuego Este Y 3, ese Me falta el de acá El de Chill Chill Pero creo que también Es una de esas que se gastan Manqué el tiro Ahí sí No, era así Así mi equipo Al tiro las libélulas Me ayudo un poco Porque mientras Disparo con Sable También disparan Y aquí no me sirve mal El nivel B ¿Ven que ese golpe destruye al tiro? Es súper bueno Para acá, para acá, para acá ¡Renar! ¡Renar! S si uno se... uno se quiere basar en cero tendría que empezar usando harto para... osea desde el comienzo del juego para sacar todas las mejores habilidades, porque si no se mejora cuesta mucho ah no lo mostré esta... 6... 6... no sea como la chabu que sea útil y otra cosa ahora si, ahora puedo pasar para la derecha y creo que esta el jefe al tiro ah me falta un poquito y aqui esta el jefe el investigador enviado a esta área es Chiel Chelton asegúrate de tener tus arm Chiel Chelton el es el investigador aqui inesperado ah te apuesto que lo conocía de chiquitito desde que era en potrillo espero poder ganarle porque conté a este poca vida Chiel Chelton una lastima a tu anterior vida olvídalo era novato como escolta eso fue todo los maverick hunters se supone que sabemos diferenciar un maverick de un replay nuestros oficiales no eran muy buenos nos pudieron cost... costar todo los replays y todo el mundo los necesitan yo era inútil como escolta y fui inútil para los demás a lo mejor lo mataron por equivocación cuando acepté mi culpa acepté mi destino sin embargo resulta que alguien necesita de mi me ha dado una oportunidad por lo tanto ahora voy a cumplir mi misión como escolta voy a protegerlo incluso si significa tener que sacrificar mi vida vamos cero ya no lo puedo pegar así normal ehhh ya es que tengo que comprar la malidad que tiene ex con la blade me olvida que tengo el dash en el aire y y y y y y bueno está bueno ya que me va a estar algún jefe porque están casi todos fáciles bueno casi todos nerdos oh maldición yo sé que si ya tiras para acá y 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 a ver que saque en conta de seguridad él protegía al doctor jim quien era muy importante en el laboratorio de repente el doctor jim se volvió un maverick sin embargo fue capaz de controlarlo los maverick hunters marcaron a Sheldon como maverick solo para haber sido criado por gate y Sheldon no soporta no pudo soportar ee ser encasillado y la wea mal mal inscrita y se termina no se ya vamos a ver jajaja ee ah si pues con cero tenemos equipado voy a dejar el episodio hasta acá espero que les haya gustado donde esta el laser instituto jajaja jajaja ya lo saque todo solamente murio uno que era el de ese que salio en el en el video de la blade y dadlo ya nos vemos en el siguiente chao